Hola amigos, vamos a aprender a dibujar al Piggy Detective Empezamos con la tapita Y no la vamos a cerrar la bolita completa Ya que él tiene un sombrero, entonces la vamos a hacer así Lo vamos a dejar así Para poder hacer el sombrero, el sombrerito listo, vamos a hacer el sombrero De Detective Piggy que tiene Este nuevo skin del próximo Piggy Que se ha filtrado del ayudante de Minitune Ha filtrado esta skin Listo, vamos a hacer el sombrerito De esta manera No importa que eliminemos aquí porque el sombrero es de color negro Y vamos a terminar de cerrar aquí la cabeza Listo Bueno, vamos a hacer ahorita la nariz Con otro tapito vamos a hacer la nariz Más o menos aquí en esta parte Listo, ya tenemos la nariz Ahora vamos a hacer las fosas nasales con el color negro Vamos a hacer las dos bolitas de las fosas nasales y las vamos a pintar de negro De manera suave que no vaya a quedar muy oscuro Muy oscuro Y es para ahorita Vamos a hacer los ojos Los ojos los vamos a hacer con un color gris Con un color amarillo, perdón De esta manera lo vamos a hacer así como si estuviera bravo La mitad del ojo no lo vamos a hacer completo Vamos a delinear donde vamos a hacer el ojo Así de esta manera Y vamos a pintar de color amarillo Tiene una luz amarilla en sus ojos Es el nuevo skin de Piggy 2 Piggy Detective que ustedes me lo hayan estado pidiendo Que salió en un video de Aizan Como siempre Aizan Sacando a los nuevos personajes de Piggy en Force Force Y alrededor vamos a Con el mismo color vamos a hacer como una especie de luz De manera más suave De esta manera Y listo Ya tenemos los ojos Ahorita vamos a hacer las bolitas de las mejillas Con un color rosado Y las vamos a pintar Espero les guste digo amigos Y si les gusta Denle un gran me gusta Denle muchos muchos me gusta en este momento Ya que eso me motiva a seguir dibujando Y demuestra que les gusta Que el trabajo valió la pena Listo Bueno vamos a continuar Vamos a hacerle la oreja Que tiene un detalle bastante extraño Tiene una de la oreja como partida Como si hubiera sido mordida Además el tiene unas heridas en la cara Que se las voy a hacer ahorita Primero voy a hacer el cuerpo Y ahora le hago las heridas Bueno vamos a hacer el traje de De detective Vamos a hacerle el cuello Aquí en esta parte le vamos a hacer un pequeño botón Lo pintamos de negro Y vamos a hacerle El tiene una lupa En su mano derecha tiene una lupa Entonces vamos a hacerle una lupa Entonces vamos a hacerle la lupa Entonces vamos a hacerle la lupa De esta manera Hacemos un círculo Y hacemos otro círculo Una gran lupa con la que él investiga Este detective que en algún momento se infectó Este detective que en algún momento se infectó Este detective que en algún momento se infectó Estaba investigando el caso de La casa de Piggy Y ahorita vamos a hacerle los dedos Pues teniendo la lupa Entonces vamos a hacerle la lupa Hacemos tres dedos En esta parte Y en el dedo pulgar Y listo vamos a hacerle el brazo Y ya está, vamos a hacerle el brazo Listo Y ya está Vamos a hacerle el brazo listo vamos a hacer el brazo izquierdo en el brazo izquierdo el tiene otro detalle bastante particular tiene una máscara una máscara blanca que pensábamos que la tenía debajo del brazo pero en realidad la máscara está pegada al brazo izquierdo vamos a hacerle la máscara aquí en esta parte y vamos a hacer el ojo de la máscara la nariz y acá vamos a hacerle la boca y vamos a continuar aquí con el cuerpo de Piggy Detective y vamos a hacerle el cinturón y otro botón acá vamos a hacerle el cinturón y vamos a hacerle aquí una herilla la pintamos de negro que tenía que hacerla más al centro pero bueno, no problema continuamos con el traje aquí le vamos a hacer otros dos botones y los pintamos de negro vamos ahorita con las piernas y vamos a hacerle unas botas y vamos a hacerle más botones en las piernas listo, ahorita sí vamos a pintar vamos a pintar el sombrero vamos de la parte superior de abajo hacia arriba de color negro el sombrero vamos a pintar los bordes y miren qué bonito está quedando nuestro Piggy Detective otro personaje más de Piggy para nuestra gran colección de Piggy's así que suscríbete al canal y activa la campanita es muy muy importante que en este momento te suscribas y que actives la campanita espero que no te pierdas ningún video que subo todos los días recuerda mi segundo canal Dibujo Pablo Funko Pod ahí hago dibujos Funko Pod ahí ya hice a Piggy Funko Pod esta parte también la pintamos de negro y las botas también de color negro voy a pintar todas las partes que van de negro recuerda que me puedes seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok como Dibujo Pablo en todas las redes como Dibujo Pablo hagamos que esta gran familia de Dibujo Amigos siga creciendo muchas muchas gracias por el apoyo que le han dado al canal ya somos casi casi 80 mil Dibujo Amigos en este momento somos 78 mil estamos muy cerca de los 80 mil y de los tan anhelados 100 mil falta muy poco Dibujo Amigos gracias gracias por el apoyo Dios los bendiga por ese apoyo listo ya vamos a terminar con los zapatos todas las partes de color negro vamos a pintar la cara con un color rosado vamos a pintar ahorita todos los bordes los bordes de los ojos y apenas pintemos con el color rosado voy a hacerle las cicatrices que él tiene tiene unas grandes cicatrices en la cara este es Tile Detective está bastante bonito este personaje tiene bastantes detalles ya pintamos todos los bordes ahora si vamos a pintar va tomando vida Piggy Detective otro personaje más ya habíamos visto a Mandy Mousey con pies con piernas a Robbie sin piernas es muy probable que Robbie le haya dado las piernas a Mandy Mousey también vimos el nuevo personaje de Pony que sale con un borrito y con un arma nueva una pala de nieve listo vamos a darle una segunda capa rápidamente una repasada listo ahorita vamos a pintar las manos con el mismo color listo ahorita si voy a hacer en este momento las cicatrices que tiene en la cara bueno desde el ojo derecho se desprende una cicatriz que va a estar la parte inferior más o menos así y debajo de la de la nariz le salen varias cicatrices también tres cicatrices y otra del ojo izquierdo también que también va a estar hasta la parte inferior listo bueno ahorita vamos a pintar la lupa con un color gris color gris oscuro listo bueno que solo nos falta vamos a pintar el traje y terminamos con Piggy Detectives para pintar el traje voy a utilizar un color arena Prismacolor Junior voy a empezar por el brazo derecho aquí pintando entre el lento de la lupa que fue el color más parecido que encontré al traje de detective y la máscara que tiene en el brazo izquierdo lo dejamos de color blanco aquí me faltaba una pequeña línea que tiene en el brazo el traje listo digo amigos ya estamos casi terminamos paciencia espero que ustedes en sus casas también lo dibujen y que lo compartan compartan este video con sus amigos para que ellos también lo puedan dibujar y subanlo a sus redes recuerda que en instagram y en facebook yo subo todas las fotografías las imágenes de los dibujos que hago y los videos así que allá me pueden enviar también sus dibujos podemos interactuar listo digo amigos ya estamos finalizando espero les haya gustado si les gustó denle un gran me gusta mucho mucho me gusta y no olvides muy importante suscribirte al canal listo digo amigos nos vemos en un próximo video like digo amigos y no olvides no olvides